Una voz grita, Foné Boontos Meditación Sábado, vigésima séptima semana del tiempo ordinario Año para En el Evangelio que hemos escuchado o leído en el día de hoy Lucas 11, 27, 28 Por una parte, una mujer, mientras Jesús hablaba, levanta la voz en medio de la multitud y le dice Feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron Y ciertamente Un gran elogio Y lo hace ella como madre Al ver la grandeza de aquel hombre Bienaventurada, dichosa, feliz Tu madre La mujer que te llevó en el vientre Porque llevó a alguien grande, a alguien muy especial Pero Jesús Para quitarnos ese gran peligro que podemos tener todos De quedarnos solo en lo externo O en lo material o en lo carnal Como lo quisiéramos llamar Le dice o le responde Felices más bien Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen Y podríamos nosotros decir con toda verdad Que la Virgen es doblemente feliz Doblemente dichosa Doblemente bienaventurada Porque llevó en sí A Jesús El Hijo de Dios Y porque Escuchó y cumplió La palabra de Dios Y de una manera muy perfecta Es decir Cae en doble Bienaventuranza sobre la Virgen Pero lo más grande de todo esto Es que nosotros también Estamos invitados A participar de esta doble Bienaventuranza De esta doble alegría De esta doble felicidad Porque Nosotros también Llevamos dentro de nosotros A Jesús De una manera muy especialísima Cuando nos acercamos Con mucha fe Con mucha devoción Y con mucha limpieza A recibir la comunión Cuando comulgamos Ahí tenemos a Jesús con nosotros Y de hecho Antes de comulgar la iglesia Dice aquellas palabras Que todos nosotros Conocemos Dichosos Los invitados A la cena del Señor Felices Bienaventurados Quienes son invitados A la cena del Señor Si nosotros Nos hiciéramos conscientes De la presencia de Jesús En la Eucaristía Ciertamente Participaríamos Con más plenitud De esta alegría De esta felicidad De tenerle junto a nosotros De tenerle con nosotros De que Él esté con nosotros Pero por supuesto También estamos invitados A escuchar Con mucha atención Con recogimiento En silencio A meditar la palabra de Dios Y a cumplirla Y si esto hacemos También somos felices También somos bienaventurados También somos dichosos La Virgen es un gran modelo Para nosotros En esta doble bienaventuranza Y nosotros estamos invitados A participar también De esta doble alegría De esta doble dicha De esta doble bienaventuranza De esta doble bienaventuranza De esta doble bienaventuranza De esta doble bienaventura De esta doble bienaventura Gracias.